¡Ay! ¡Viejo descagado! ¡Te voy a despeñar! ¡Déjala viejito! ¡Déjala! 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 ¡Quién termina! ¡Quién termina! ¡Señora! ¡Ya hombre! ¡Ya! ¡No ve que está viejito! ¡Déjala! ¡Quién termina! ¡Está salió una rasurada! ¡Pues qué le hiciste! ¡Pues qué le hice! ¡Pues qué le voy a hacer! ¡Si nomás se enojó porque la agarré del cartoncito de cerveza! ¡No aguanta nada! ¡No aguanta nada! De cartoncito de cerveza De cartoncito de cerveza Es como vamos a bailar De cartoncito de cerveza De cartoncito de cerveza Es como vamos a bailar ¡Vamos a bailar el baile que nunca pasó de moda! Aquel que tanto nos gusta cuando estamos hechos bola Vamos a bailar el baile que nunca ha pasado de moda Aquel que tanto nos gusta cuando estamos hechos bola Cuando un cartón de cerveza tú tienes que transportar Ese es el bonito estilo del que vamos a gozar Cuando un cartón de cerveza tú tienes que transportar Ese es el bonito estilo del que vamos a gozar Primero pasas las manos por detrás de tu pareja Allá por el ODD de ti depende si se deja Después haces el intento como que vas a levantarlo Luego con un movimiento como que está muy pesado Con tu pareja, con tu pareja bailemos todos el baile de cartoncito de cerveza Con tu pareja, con tu pareja Bailemos todos el baile de cartoncito de cerveza ... Con un barrazo pero al igual que estámm asiste Yo también pude ver que dar ... ... Y en el fin deiar ... Necesitando como que 너무 moniste Con tu pareja, 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 con tu pareja de cartoncito de cerveza de cartoncito de cerveza es como vamos a gozar de cartoncito de cerveza de cartoncito de cerveza es como vamos a gozar Si la mamá de mi novia por desgracia está presente Yo me agarro mi pareja y me la llevo entre la gente Si la mamá de mi novia por desgracia está presente Yo me agarro mi pareja y me la llevo entre la gente Mi suegra estará amargada y no le gusta nada de eso Que vieja tan utotera no más estira el pescuezo Mi suegra estará amargada y no le gusta nada de eso Que vieja tan utotera no más estira el pescuezo Primero pasas las manos por detrás de tu pareja A ir a por el oversight, de ti depende si se deja Después haces el intento, como que vas a levantarlo Luego con un movimiento, como que está muy pesado Con tu pareja, con tu pareja, bailemos todos el baile de cartoncito de cerveza Con tu pareja, con tu pareja, bailemos todos el baile de cartoncito de cerveza De cartoncito de cerveza